hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a rapsus clay a fuego que me lo estuvieron pidiendo demasiado y al fin llegó el chicos así que nada comencemos con este vídeo ya se ha convertido en arte recordar como olvidarte estoy dolido dolido por no haberte sido puro por no haberte acompañado algún que otro momento duro por no olvidar el pasado solo vivir el presente por ser un inconsciente y no pensar en el futuro te lo juro me siento como un animal herido cuando dices que me quieres pero nunca me has querido has olvidado el cariño que te he tenido cuando han caído mis besos en el pozo del olvido así que ya puedes pedir un deseo yo me paseo con dolor por mi fraseo y en el mar de las palabras sabrás que en nostalgias no escaseo porque nunca olvido un beso que ha llegado hasta el museo de mi alma de esos que te calma incluso el ánima de esos que se pierden para transformarse en lágrima casi lloro sangre para escribir esta lámina con lápiz de labios y el carmín será la tinta de mi página más tú eres como las rosas con espinas yo con alas finas como mariposas suelen acosar al filo de mis intervalos cuando quieren posar subiendo vestido entre tus pétalos mi corazón cerrado así como mis párpados mis lágrimas al aire y mis cuadernos son empapados la lluvia de mis ojos cual tormenta de verano pero quien quiere amor de segunda mano pero es que ya no puedo estar más tiempo sin verte te lo ruego por si luego ya no puedo quererte voy a fuego a fuego es que mi corazón siente y desde luego no muero sin tenerte pero es que ya no puedo aguantar más sin verte te lo ruego por si luego ya no puedo tenerte voy a fuego a fuego es que mi corazón siente pero es que ya no puedo perderte wow la voz que tiene es brutal chabón me recuerda a alguien pero no sé a quién es una letra increíble hasta ahora y el vídeo es genial disfruta hoy porque no sabrás qué pasará mañana ese dormido con soledad en mi cama ese vagabundo no encuentra a su dama y la gramática y fonética y fonema son mi drama es tan efímera y infame la filigrana y la felicidad se enferma y se esfuma como la fama yo ya no puedo prometerte amor eterno regalé mi corazón y todavía estoy enfermo más todavía no he salido del infierno pero tengo el secreto de Dios escrito en un cuaderno eterno como todos esos ratos vago solo por las calles por la noche como gatos pero es obvio comprendo de tu amor y tu odio porque soy un buen amante pero fui un pésimo novio cierro los ojos y tus labios a muerto murió el amor sobrevive el recuerdo pues mi dolor todavía es interno busco el calor en mi alma todavía es invierno invierno retorcido congela el corazón de los amantes los que antes se han querido que corto es el amor y que largo es el olvido cuando todo termina no y solo te quedan los recuerdos al parecer él como dijo que fue un mal novio no sé que no se acabó de ver y no se pasa que no se quedan los mayores que no se quedan los mayores y no se encuentran los mayores y no se pueden ver y no se quedan los mayores Wow, chabón, esa toma En esa parte donde él prendía fuego, no sé, pueden ser dos cosas O que él quemaba los recuerdos, o que los recuerdos lo estaban quemando a él Obviamente porque la extraña, realmente es un video increíble, una letra espectacular La voz de él es excelente, me ha encantado demasiado Así que muchísimas gracias por insistirme demasiado, que reaccione a Rapsus Clay Espero que lo esté pronunciando bien Me encantó demasiado, no tengo más nada que decir, lo volvería a escuchar, claro que sí Porque me ha encantado, aparte es... No sé cómo explicarlo, chicos, es un tema muy, pero muy bueno Y relajante, y aparte las tomas que había, impresionante Creo que la toma del fuego fue brutal Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video No dejes de sonreír y disfrutarla bien Bye Chau 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 ch